Han llegado a la conclusión de que el ovni avistado, frente a la cordillera de los Andes, desprendía Foo Fighters. Los Foo Fighters son pequeñas bolas de fuego, generalmente del tamaño de una pelota de fútbol, que perseguían a los aviones de guerra de ambos bandos durante la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos de los cazabombarderos empezaron por aquellos días a hablar de Foo Fighters. Foo Fighters podría traducirse como brazas combatientes, cazas de fuego o simplemente los cazafoo. Medio siglo más tarde, los Foo Fighters siguen siendo avistados en distintos lugares del mundo, incluso cerca de veloces aeronaves como el Concorde. Durante una filmación a gran altura se captó casualmente este ovni del tipo Foo Fighters que según los investigadores podrían cumplir tareas de vigilancia.